El 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Teniendo en cuenta ese derecho, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo, defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido las vidas en el cumplimiento de su deber. En Bolivia, la Constitución Política del Estado, el acceso a la información es parte de los derechos civiles de todos los ciudadanos.